Jornada intensa en Segorbe para el presidente de la Generalitat. Con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cueva Santa, el municipio celebra la Feria de Jamón y el Embutido Artesanal. El jefe del Consejo ha inaugurado esta muestra gastronómica y ha disfrutado de los productos típicos de la tierra, como los embutidos caseros, jamones, y destacando el magnífico aceite de oliva de la zona. La gastronomía segorbina se entronca con la actividad agrícola y ganadera de la comarca. Hemos querido estar presentes aquí en Segorbe, en sus fiestas patronales, en algo también que forma parte de lo que es la fiesta, pero sobre todo la economía de toda la comarca, como es la Feria de Jamón y el Embutido. Gracias al esfuerzo que están haciendo aquí todas las casetas, hay muchas familias que durante todo el año pueden mostrar esos productos a los ciudadanos y sobre todo mantener una economía y un sector agroalimentario importante en la comarca. Con lo que hoy es una fiesta, creo que de todos los ciudadanos, de poder comprobar que tenemos la garantía y sobre todo la suerte de poder contar con grandes empresas que están haciendo posible que muchas personas estén pedadas, pero sobre todo haciendo que tengan valor lo nuestro, lo propio, como es el jamón y el embutido. Tras la visita gastronómica, Alberto Fabra se ha dirigido al Ayuntamiento como invitado de excepción en otra de las actividades tradicionales. A las dos en punto, como manda la costumbre, se ha iniciado la entrada de toros y caballos de Segorbe, unas fiestas ancestrales cuyo origen se remontan al siglo XIV.